Tu Majestad Yo anhelo ver tus ojos Estoy enamorado de ti, mi Jesús Yo amo tu presencia cada día más Sublime experiencia contigo habita Miro tus manos y tus pies Frilla tu rostro como el sol Susurras a mi oído cuánto me amas Luego me dices yo te miré Por ti mi vida entregué Todo lo hice Tanto lo hice Porque te amo Yo amo tu presencia cada día más Sublime experiencia contigo habita Miro tus manos y tus pies Frilla tu rostro como el sol Susurras a mi oído cuánto me amas Luego me dices yo te miré Por ti mi vida entregué Todo lo hice Tanto lo hice Porque te amo Miro tus manos y tus manos Miro tus manos y tus pies, brilla tu rostro como el sol Susurras a mi oído cuanto me amas Luego me dices yo te miré, por ti mi vida entregué Todo lo hice, tanto lo hice, porque te amo Porque te amo Porque te amo Como he de agradecer lo que Dios por mi ha hecho Que sin merecer dio su sangre carmesí Y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Lo que soy y lo que debo ser, se lo debo a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha limpiado Con su poder Con su poder Me ha salvado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Como he de agradecer lo que Dios por mi ha hecho Que sin merecer Que sin merecer dio su sangre carmesí Y las voces de un millón de ángeles Y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha limpiado Con su poder me ha salvado A Dios sea la gloria Con su poder me ha salvado Por lo que hizo por mí 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 Y con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha salvado. A Dios te haga gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Y con su sangre me ha salvado. 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 En mi corazón, con tu Espíritu Señor Sánanos, libertanos, que mi alma sepa hoy Que tú eres, que tú eres mi Salvador Jesús, hoy quiero adorar Jesús, te vine a cantar Te entrego mi corazón Mi vida reina hoy Y con mi vida oraré Y con mis fuerzas cantaré Y con mi boca hablaré Que tú eres Señor, tú eres Señor Y tú por siempre reinarás Te fuiste, eres tícerás Y toda lengua confesará Que tú eres Señor, tú eres Señor Tú eres Señor